a las dos de la mañana tal vez a las cinco como muy temprano muy tarde y está cruzando en ese momento en la zona afectada por el terremoto que sacudió haití les calles sobre todo el pasado sábado fue yo perdí la cuenta de viernes sábado en la mañana sábado 8 40 de la mañana se produjo este terremoto que también es información de portada en los diarios dominicanos en el mundo ahora mismo o en el transcurso de las próximas horas está pasando o estaría pasando buena parte de la lluvia que deja grays por esta zona que ya de por sí se encuentra en una situación de vulnerabilidad por los acumulados por las los efectos asociados a este terremoto de 7.2 grados magnitud que no causó mayores daños en muertes hasta ahora sobrepasan los 1.400 muertos más de 5.000 heridos y se sigue contando y no causó mayores daños hay desaparecidos que pueden situar la cifra de muertos sobre los 10.000 personas todavía no se sabe que esperar a ver en la situación de las lluvias complicaría las labores de rescate además de que pudiera agravar la situación de muertes por heridos que no pueden ser atendidos o incluso provocar nuevos derribamientos de edificaciones y hay que esperar a ver cuál es el resultado de este desde el paso de la depresión grace por haití esta zona en la cual retiro reitero lo que lo que estaba comentando no se produjeron más muertes o no sean no fue una catástrofe aún mayor porque se produjo en una zona no tan poblada pero fue un terremoto con características muy similares al del año 2010 incluso con el mismo efecto sinudal la gente que lo sintió en la capital yo no estaba en la ciudad por la capital me dicen que se sintió fuerte sobre todo en las torres altas que sintieron el mismo mareo que se sintió en aquella oportunidad en el 2010 y fue una profundidad parecida 10 kilómetros incluso más intenso 7.2 contra 7 que fue el del 2010 pero en esta oportunidad se produjo en una zona no tan poblada con unos niveles de densidad poblacional muy inferiores a los que existen en el puerto príncipe en el entorno de puerto príncipe que fue donde se produjo en el 2010 pero para que hagan una idea haití estuvo ahí al borde de otra gran catástrofe ya de por si lo ves estamos hablando de que haití con esto estarían entre los si tendría dos de los cinco de los cinco terremotos más mortales en la historia de latinoamérica y posiblemente si la cifra desaparecido se confirma con muertos tendría 12 a los dos más mortales en la historia de latinoamérica en un lapso de no más desde apenas 10 años un poquito más de 10 años las y lo cierto es que yendo con los dos temas que están sobre la mesa primero grace yo pienso que salimos bien librados de gray a pesar sin citando de que hubo un millón de usuarios sin servicios de agua miles de residenciales sin energía eléctrica el internet es prácticamente ausente como consecuencia de las lluvias que es natural que con la tempera de la atmósfera como estaba tan cargada generó sus problemas árboles puentes edificaciones algunas por ejemplo edificaciones como algún colegio consa en los prados y por ahí muchísimas pero frente a la magnitud de lo que pudiese ser si lo que se proyectaba pasa y en vez de una tormenta que terminó degradándose se convierte en ciclón y coge unos límites de velocidad si hubiésemos tenido serios problemas yo pienso que salimos mejor que librados en un suelo saturado pero gracias a dios y se contabiliza por no tener ningún fallecido entonces yo entiendo igual que hemos salido bien gracias a dios ahora es seguir pendiente porque apenas vamos en el segundo o tercer mes de la temporada son hasta final de noviembre diciembre y ya en camino hay otra tormenta formada van a haber varias porque este año se está dando todos los pronósticos se dijo que este iba a ser una una temporada muy cargada no descuidar no se dio quiero felicitar a los a los pronósticos de una mete doña gloria se valló y todas las indicaciones emanadas del cohe fueron muy prudentes en la reunión del presidente abinader con los grupos de emergencia del cohe porque el país estuvo más que atento estuvo bien avisado porque esto llegó en el camino o sea un jueves ya comenzó a decirse el lunes hay un ciclón y era un día de fiesta fue prudente suspender muchas de las actividades pero de ahí llega entonces en el antesala de llegar este este fenómeno natural que es el tercero que nos toca así como de frente fíjense ustedes que ocurre este terremoto ojalá don burgo me pueda poner la foto que sale en el periódico hoy de portada esa foto refleja ya el resultado de este nuevo terremoto que pone más que al descubierto describe lo que es haití y esa foto donde se ven las camas de los hospitales perdón camas de pacientes atendidos lo que está en el periódico hoy en la calle correcto carentes de materiales médicos alimentos y refugios alguien tiene ahí no como un suero imagínese usted si tienen suero lo que están ahí sobre piedras niños una dama y la gente a su alrededor ese drama esa foto muy bien don burgo eso más nada puede describir lo que está ocurriendo ahí en la vecindad que requiere como siempre de la de la gestión solidaria de todos ya el país se ha pronunciado organismos internacionales el gobierno ya ha enviado sus todos sus cosas me agradó mucho que nuestro comité olímpico dominicano no solamente se solidarizó sino que está trabajando para enviar paquetes de ayuda como se hizo en el pasado para el 2011 y muchos organismos están ahí como siempre los dominicanos dando la mano el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por enviar no sólo alimento crudo sino una gran cantidad de medicina sobre todo vacuna macarilla gas a todo lo que sirva para la emergencia en los hospitales así es y aparte de eso está el tema de hoy está estacionario por ahí está caminando el ciclón perdón en la depresión en la lluvia ella quitan entonces un poco de todo pero vamos a ver y a ver si un día una vez y por todos la mano internacional no no es cosmética como al efecto lo es y pueda derivarse una situación esto lo agarra en medio de una situación política inimaginable y esto ayuda a alejar las dudas la certeza de que no se va a saber quién quien ejecutó el magnicidio renunció el fiscal que nombraron para la investigación dijo que no que no nos daría tiempo porque él quiere su vida si entonces ese es el panorama que se ve en este fin de semana largo por demás feriado pero lleno de un poco de agua y de esta situación que quieras o no nos tenemos que ver de esta situación que ocurrió con el terremoto en haití bueno es así a esperar el resultado final después de pasen estas lluvias evidentemente colocan en situaciones de mayor vulnerabilidad sin bien apuntaba la situación de hospitalaria sobre todo es dramática no hay espacio para la cantidad de heridos se habla de 5.000 heridos y ustedes también de las imágenes donde están ubicando carpas y acostando los heridos en cualquier lugar de las tensiones de cualquier forma posible porque no hay estructura de eso hoy con la lluvia de grace eso entonces con la lluvia lo complica todo y república dominicana ha hecho sus aportes dentro de sus posibilidades ha enviado sobre todo apoyo en medicamentos promescal ha hecho un esfuerzo importante allí y ojalá que la solidaridad se exprese también a través de toda la comunidad internacional y con hechos que lo van esta vez con hechos haití definitivamente yo no sé si es suerte que porque la verdad cuando no son cosas que ellos no se provocan son cosas de la naturaleza es terrible de verdad que no no sabe cuándo pararán las desgracias a ese pueblo en una situación terrible y porque la situación que venía atravesando el país en el orden político es gravosa también no hay estabilidad política no hay estabilidad en nada la social económica y la atmósfera lo cubre no hay nada 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 y viene de la piel la tierra tiembla y la lluvia también ahorita viene y quiere ir a donde más efectos en haití es que para que estaba lo más duro pues puede ser que donde maduro de ese tema es precisamente en la zona donde se produjo el terremoto para una espera era una cosa terrible no tengo que esperar a ver lo que pase cuando ocupa cuando se haga la cuenta definitiva que ni siquiera se sabrá bien porque todo no sabe bien los muertos del 2010 digamos pero de ahora y si se produce lo que parecería que se proyecta con la cantidad desaparecidos el interés el dato y tendría 12 en los dos terremotos más devastadores y mortales de la historia de latinoamérica hay una hay una zona barbaridad de haití donde todavía la ayuda no han podido de llegar esto no hay no hay no hay no hay medio de comunicación para llegar ahí o sea la carretera quedó totalmente trunca y por el agua no hay un muelle donde llevarlo lo que hace una situación realmente dramática miren en el país con el cumplimiento de llegar